Tráfico ZMG presentan el reporte vial. Ahora te informo que hay intensa carga vehicular sobre Periférico Sur con dirección al poniente desde metros después de Juan de la Barrera hasta la Avenida Colón, mientras que sobre Avenida Colón se encuentra la circulación totalmente detenida desde Torres Bodet a su cruce con Calle Independencia en Santa María Tequepexpan. Su sentido al norte está con tráfico regular a moderado desde Tesoro a Isla Raza. Por otro lado, López Mateos está con tránsito bastante complicado desde Nueva Galicia, Intlajomulco, a la Avenida Inglaterra. Por la misma vialidad, pero desde Avenida México está regular hasta llegar a la Glorita Colón. Su dirección opuesta está con avance lento a regular de Mar Mediterráneo a la Minerva. En Américas tenemos completamente congestionado desde Calle Sofía Camarena de Jiménez a la Calle Jesús García, pusa otra ruta alterna. Circumulación División del Norte también lo tenemos con carga vehicular desde Calle José María Rodríguez a Plan de San Luis. Aquí ya ha nombrado Jorge Álvarez del Castillo. La Avenida Patria está con circulación lenta desde Colina del Congreso a la Avenida Romanos, mientras que Periférico Norte está con tránsito regular desde Juan Gil Preciado a Acueducto. En otro punto, Carretera Zapotlanejo está con tráfico muy cargado al poniente desde la Central Nueva hasta llegar al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Más adelante, yaciendo Lázaro Cárdenas, está similar desde el Álamo a López Mateos. Usa rutas alternas como Avenida 18 de Marzo o Calzada González Gallo. Siempre usa el cinturón de seguridad. Esta mañana nos encontramos a una temperatura de 19 grados centígrados. Por la tarde aumentará considerablemente a 34. Usa protector solar, reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el reporte vial.